Hola, soy Jorge Liguero y bienvenidos al stand de Mutex. Lo que les vamos a estar mostrando es absolutamente las últimas novedades que hemos sacado para el Tricaster y todo el ecosistema de NB. Una de las novedades que tenemos es una versión nueva de NDI Studio Monitor. Y una de las grandes cosas, como ustedes pueden ver, es que acá tenemos un QR Code con una dirección de IP. Esto quiere decir que NDI Studio Monitor ahora tiene un web server. Y esto lo que nos va a permitir es que de cualquier lugar que ustedes se encuentren van a poder poner esta dirección de IP y ahora controlar NDI Studio Monitor. Entonces, si quiero cambiar la fuente y decir que ahora quiero utilizar esta fuente en particular, ahora como pueden ver, la fuente ha cambiado en Studio Monitor. Ahora, digamos que queremos asignar otra distinta. Voy a poner fuente número 2 y ahora tenemos la fuente. Esto no solo me está permitiendo controlar el estudio monitor de esta máquina, pero si hay otros estudios monitor corriendo, también puedo tomar control y cambiar estas fuentes. Además de esto, el sistema tiene una opción para Picture in Picture, con lo cual puedo elegir una fuente secundaria y agregarla Picture in Picture. Esto es muy, muy importante porque estamos haciendo toda esta composición en NDI nativo sin usar ningún recurso del Switcher. Entonces, imagínense la cantidad de oportunidades para correr monitores con fuentes distintas sin tener que estar básicamente usando recursos del TriCaster. En el lado del TriCaster, algo muy interesante que hemos hecho también es que cada entrada ahora tiene la capacidad de controlar una cámara PTC. Esto quiere decir que en un TC1 podemos controlar hasta 16 cámaras PTC y en un IPC hasta 44 cámaras de PTC. Pero hay una función secundaria de la opción de PTC. Entonces, si por ejemplo yo tomo esta fuente en particular, ahora puedo crear zonas de interés. Entonces, ustedes pueden ver, tengo Zoom en el cual puedo navegar, generar una nueva posición. Vamos a poner esta fuente en preview para que la puedan ver. Y en este caso simplemente genero un snapshot, ahora puedo tomar otra posición, decidir dónde la quiero poner y generar otro snapshot. Y ahora puedo o directamente navegar de un punto al otro o poner la misma fuente en la entrada 9, 10, 11 y 12 y asignar una región de interés en cada una de estas entradas. Y obviamente en este caso, si estoy en una sesión de 1080, podemos tomar una fuente de 4K y usar esas regiones de interés. Si volvemos a la parte del estudio monitor, una cosa que hemos hecho es expuesto la interfase del TriCaster y los multiviewers como fuente central. Entonces, si vengo aquí y selecciono el IP Series, ahora ustedes pueden ver que tengo los dos multiviewers y la interfase como una fuente NDI. Entonces, si la selecciono y la pongo en pantalla completa, la misma interfase del TriCaster la tengo en mi estudio monitor. Lo que vamos a mostrar es que tenemos una opción en la cual puedo prender un KVM y a partir de ahora, de cualquier computadora, puedo estar controlando el sistema. Déjame... De nada, estoy... De verdad, estoy... Estoy bookroom, cómo estoy controlando 100% el TriCaster. Esto es algo tremendamente increíble por el momento. Es específicamente para el TC1 y el IP Series dentro del programa del Premium Access. Otra área muy, muy, muy importante en la cual hemos hecho un avance muy grande es en la parte de gráficas. En la parte de gráficas, básicamente, lo que se ha hecho es tomar After Effects y poder generar todos los proyectos de gráfica dentro de After Effects en tiempo real en el drycaster. Entonces, si venimos al drycaster y vamos a los pastas, dentro de los pastas, ustedes pueden ver como ahora tenemos una opción por Live Graphics. Estos son proyectos hechos en After Effects utilizando nuestro plugin de exportación. Entonces, puedo simplemente seleccionar un template o crear ustedes el contenido que quieran. Y a partir de este momento, como pueden ver, la gráfica está animada. Y algo muy importante es lo siguiente. Fíjense que tenemos todas las opciones de qué queremos. Que es la gráfica de la que pasa si ahora quiero agregar el logo de Live. Ahora quiero poner el logo de Showdown. Todas las gráficas tienen una entrada, un loop y una salida. Entonces, no importa qué es lo que pido, el sistema sabe qué es lo que tiene que sacar antes de que entre otro gráfico. Ahora si quiero poner el logo de Live, sacando el logo de Live y el logo de Live dentro. Ahora quiero, básicamente, agregar también el Live. Ahora vamos a poner un logo de Showdown por el lado derecho. En todas las aplicaciones, lo que es importante es que cada uno de los Layer Presets puede tener asignados 16 campos de data asociados con ese Layer Preset en particular. Con lo cual puedo traer el Lower Third con Data Preset número 1. Pero cuando lo vuelvo a traer, ahora puedo tener el Preset de Datas número 2, 3, y toda esta data puede venir de cualquier Excel, XML files, de base de datos, con lo cual es el enche de Data Link que tenemos incorporado al sistema de gráficos y todo en tiempo real. No hay render. Una vez que el proyecto está hecho y exportado, por más que cambiemos toda la data en el contenido, el Playout es todo en tiempo real. Otra función muy importante que también estamos presentando es Live Panel. Y lo que Live Panel nos permite es poder tener funciones separadas del sistema. Con lo cual, por ejemplo, si queremos controlar el audio del Tricaster desde afuera, muy simplemente, en este caso lo estoy abriendo en una tableta, y como pueden ver, el sistema corre a través de un web browser, con lo cual no está restringido a ningún sistema operativo. Basta que se pueda correr el browser, la página va a estar presentada. Soportado en TC1 y BMS1. Exactamente. Toda la línea de... Así es. Lo que también es muy poderoso es el Builder. Y el Builder lo que nos va a permitir hacer es poder crear nuestra propia interfase en función de lo que necesitemos. En este caso tenemos una creada para los gráficos. ¿No? Entonces, si quiero cargar un gráfico en particular, lo voy tirando. Y como pueden ver, ustedes pueden ver con control total del sistema directamente del tablet. Pero lo que es más interesante también es que el Live Panel, el Builder, tiene hasta 16 páginas, el cual puedo configurar. Y lo interesante de esto es que requiere ningún tipo de conocimiento de programación. Entonces, en este caso en particular, lo voy a sacar del modo edición. Tengo seteado para cambiar y poner en preview el número 13, 14, 15. Fíjense, al venir acá automáticamente estoy cambiando los previews. Acá tengo otros paneles seteados para que promen la fuente entre estas dos fuentes. Y para crear uno nuevo, lo único que tengo que hacer es simplemente seleccionar qué es lo que quiero asignar. Y digamos que quiero que el tile sea de un tamaño de 4x4. ¿Qué es lo que quiero mostrar? En este caso vamos a poner la entrada 16. ¿Y ahora qué quiero que pase? En este caso me gustaría poder tomar, cuando aprieto ese botón, la entrada 16. Entonces pongo a grabar el macro, aprieto el input 16, paro el macro y ya está hecho. Entonces, como pueden ver, acá tengo la referencia de video con el macro asignado. Entonces, si salgo del modo edición, ahora estoy tomando este input y ahora cuando apriete este, automáticamente me tomo el input 16. La capacidad y posibilidad de este panel es infinito. Esto quiere decir que si quieren armar un panel para el control del sistema, muy, muy, muy sencillo para que por ahí una persona no muy experta en el uso del sistema pueda literalmente correr un show completo, cuando le pueden armar un panel donde simplemente tenga las cámaras, el botón de auto, prender los DSK y un botón para grabar. Entonces, cualquier persona en una cuestión de minutos tranquilamente puede empezar a correr un show sin necesidad de saber usar la interfase completa del sistema. Y un último detalle interesante es que hemos creado una nueva forma para simplificar el UI del sistema en el cual lo podemos colapsar completamente y ponerlo en un modo express. Esto es lo que nos va a permitir que ahora va a ser muy, muy simple de trabajarlo con touch screen. Entonces, si quieren poner la interfase en un monitor touch screen, se puede simplificar y lo único que hay que hacer es tocar la pantalla que quieran y automáticamente controlar el sistema sin necesidad de tener que estar usando el modo full. Por supuesto, si quiero trabajar en el modo full, lo único que tengo que hacer es colapsar el UI y volver al modo regular. Lo mejor que todas estas opciones están disponibles con Premium Access, ¿correcto? Bueno, en el caso del Express Mode es simplemente parte del próximo update del sistema material, pero en el caso del KDM y los gráficos sí son parte del Premium Access. Se dice que es un nuevo módulo, realmente lanzando una nueva forma de distribuir estas nuevas funciones. Y bueno, esto es algo que es opcional, incluso de ello a modo mensual. No necesariamente hay que comprar un año entero, pero si se quiere usar por un par de meses, de una forma muy sencilla se puede sentiar de esa manera. La última función para encontrar que es tremendamente poderosa, que también es parte del Premium Access, es el audio. El audio lo que hemos hecho es la opción en la cual dentro del routing podemos sacar cada canal de audio independiente, como una fuente independiente, ya sea por Dante, iOS 67 o Windows Drivers. Y esto es lo que nos va a permitir, si yo selecciono cada fuente que el sistema tiene para que me la saque como una fuente independiente como un botante, por ejemplo, esto quiere decir que ahora empieza a conocer cualquier consola que soporta Dante y manejar todos estos canales dentro de la consola de audio. Entonces, esto le va a dar la libertad de poder literalmente usar la consola de audio que ustedes quieran, obviamente siempre que soporte Dante o iOS 67, y poder tener control completo con la consola que ustedes quieran de todo el audio del sistema. ¡Gracias!